Santiago, 11 de septiembre de 1973. ¿Nos habíamos seguido atacando? Tengo la certeza de que el equipo no se les pasó. Me llamo Sandra Trafilas Llanes. Soy expresionera política, periodista, comunicadora popular. Activista de derechos humanos. Actualmente formo parte de la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos en Valparaíso. También hago aporte en la red de medios libres y populares. Soy mapuche. Bueno, yo vengo de una familia que son obreros ambos. Mi padre obrero panificador, mi madre obrera textil. Tuve un padre que además era dirigente sindical. Militante del Partido Comunista. Así que vivimos la represión desde el mismo día del golpe. Nuestra casa fue allanada tres veces. Mi papá fue detenido varias veces. Mis hermanos también. En los allanamientos se los llevaron a todos porque eran todos grandes ya. Yo fui la única que me salvé hasta que caí presa. Como mi papá era dirigente sindical, uno de los primeros golpes que da la dictadura es contra el movimiento sindical. Así que por supuesto mi papá tuvo periodos de clandestinidad, estuvo detenido, fue torturado. Además uno de mis primos, que también era un trabajador, fue sacado de su puesto de trabajo ese día. Desapareció. Así que mi mamá con mi prima se dedicaron a buscarlo. Recorrimos varios campos de concentración inmediatamente después del golpe. Visitar morgue, visitar campos de concentración. Y finalmente lo encontramos acá en el estadio. Así que nos parábamos acá afuera. Desde que lo encontramos nos parábamos ahí. Mi mamá armaba unos paquetes de mercadería. Hasta que me dieron la libertad. Así que fue bastante tiempo de estar parada acá afuera con la familia. Por supuesto para mi familia fue muy importante el proyecto que vine a instalar Allende. Entonces el golpe se vivió de manera terrible. Desde los ocho años en adelante lo único que viví fue represión. Susto, miedo, terror. Como mi papá era comunista, era militante. Dirigente además sindical. Yo estaba muy conectada con él. Entonces pedí ingresar a militar. A la juventud es comunista. Y me dijeron que era muy chica. Así que me empezaron a pasar libros para que yo leyera. Y me empezara a formar en esto de una formación más política. A los 12 años ya había leído un montón de libros. Ya quería entrar a militar. Y me decían siempre que no. A los 13 años me permitieron militar. Y en algún minuto darte cuenta que no podíamos permitir que nos siguieran tomando presos. O ejecutando. O haciendo desaparecer personas. Había que hacer algo. Y obviamente la defensa, la autodefensa era algo que había, era una decisión que se tenía que tomar y se debía hacer. Y creo además firmemente en la autodefensa de los pueblos. Creo que uno se tiene que organizar para defenderse. Para defenderse de la represión. El Partido Comunista toma la decisión de mandar a su militancia a acrecentar la lucha armada. Y entonces se forma el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y yo fui pasada en comisión de servicio. Estar siempre en las calles o en la población armando la olla común. Armando la sobrevivencia. Después vino la crisis económica en el 80. Y fueron las mujeres las que salieron al mundo laboral. Porque los hombres casi no tenían trabajo. O la mayoría de nuestros compañeros estaban opresos. O habían sido desaparecidos. O habían sido ejecutados. Entonces fueron las mujeres las que estuvieron en la calle. Las mujeres también ocupan un lugar muy importante en la resistencia contra la dictadura. No solo desde el ámbito de los derechos humanos. Sino también en la confrontación directa. O sea, había que tener mucha valentía para ir a golpear el centro de tortura. Había que tener mucha valentía para salir a las calles a protestar. Después se crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y también tallones mujeres en todas las estructuras del Frente. La primera célula que integré fueron solo mujeres. Nos dedicábamos a hacer rayados, panfleteos. A cuidar la población cuando habían protestas. Y por hacer un rayado te mataban. Creo que además las mujeres tenemos un doble impacto en la represión en nuestras cuerpas. O sea, nos castigan además. Cuando la represión, esta represión de Estado, logra detenernos. Nos detienen las mujeres. Nos castiga el doble por ser mujeres. Entonces la mayoría de nosotras ha sido ovejadas sexualmente. Yo misma fui detenida a los 19 años. Fui torturada. Me pasé 7 años en la cárcel. Yo fui detenida en el contexto de un enfrentamiento con un carabinero. Así que resulté herida. Por lo tanto me detuvieron. Me tuvieron que operar porque yo estaba agonizando. Entonces cuando me recuperé empezaron los interrogatorios inmediatamente. Entonces apenas pude contestar, empezaron los interrogatorios. Así que bueno, tuvimos que primero lidiar ahí también en ese espacio cárcel. Hacernos respetar. Que es algo que hay que hacer dentro de las cárceles. Y como mujeres fue más rudo para nosotras también. En tanto mujeres. Chile ha sido uno de los países que está en deuda con el tema de toda la violencia que se ejerció. Y que quedó en total impunidad. Lo único que hemos tenido son casos emblemáticos. Además no hubo justicia. O sea, Pinochet se murió de viejito. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Cuando fue una de las dictaduras más feroces de América Latina. La dictadura sigue vigente no solo en nuestra cultura. No solo tenemos una cultura de dictadura. Sino también tenemos la constante presencia del Estado para criminalizar la protesta social. Así que no ha sido el sello de un gobierno post-dictadura. Es un sistema que ha quedado intacto de la dictadura. Están los siete pilares intactos. Y la violencia económica de este modelo obviamente afecta contra quienes somos más pobres. Yo no me considero víctima. Yo me considero una sobreviviente. En tanto sobreviviente tengo además la responsabilidad porque no camino sola. Camino con mis hermanas, con mis compañeras, con mis compañeros. Levantando esas banderas. Y además levantando las banderas de la dignidad. Porque todas aquellas mujeres y hombres que han peleado durante todos estos años, que pelearon durante la dictadura, que siguen resistiendo hoy día, están resistiendo para cambiar lo que tenemos hoy día. Por lo tanto, esta calidad de sobreviviente es una responsabilidad con la memoria también. Creemos también que el Frente fue un importante aporte a terminar con Pinochet. Ese era nuestro objetivo. No lo logramos. Porque Pinochet sigue vivo hoy día. Está vivo con nosotros. Sigue presente en nuestro cotidiano. Sigue presente en las leyes. Sigue presente en la Constitución. Sigue presente además en las formas de gobierno autoritarias. Por lo tanto, ese objetivo no lo logramos. Pero sí logramos terminar con una constante de represión y barbarie. Pero evidentemente el modelo sigue intacto. Y Pinochet sigue vivo cada uno. Traer toda esta memoria es importante para poder continuar. Pero para darle significado a las luchas de hoy día del presente. Porque pareciera que la dictadura se terminó. Y pareciera que ya no hay nada por qué luchar. Y eso no es así. Está todo por construir. Está todo por hacer. Y hay que seguir. Hasta que no nos quede vida.